bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy ojito porque hay un nuevo rival el que faltaba para intentar robarnos a un jugador que bueno queremos fichar esa propuesta no que es lenny lloro ahora sabemos que el psg bueno la también lo quiere para apretar bastante y ahora también el united más este united también quiere intentar fichar este jugador que es un equipo primer que suelta cantidad de dinero un poquito locas locas y claro pues después de la salida de barán quieren fichar a lenny lloro incluso se está hablando desde inglaterra por 60 millones una cantidad grande para un jugador de 18 años que termina contrato en un año el real madrid no quiere llegar a tanto como mucho 50 como mucho ya parece demasiado con un año de contrato y el jugador veremos a ver el jugador si no es tonto prefiere ir a real madrid que a equipos como el psg o united que son equipos inferiores habrá que ver no habrá que ver el tipo de esfuerzo que hace estos equipos a ver el lille a ver el jugador pero claro esto se nos puede complicar un poquito no veremos este verano qué pasa con este jugador porque promete ser interesante qué pasa con este jugador